Como escuchamos, se otorga el uso de la palabra a la asambleísta Joana Moreira, representante de la provincia de El Oro. Como bien indicaba Belkis, el resultado de la votación, con 132 votos afirmativos, se aprueba este proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil. Vamos a escuchar entonces la participación de la asambleísta Joana Moreira, de acuerdo a lo anunciado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Podemos, desde nuestro sitio de trabajo, observar cómo la asambleísta Moreira, quien ocupa su lugar en el CAL, como vocal del CAL, se dirige hacia Sucurul y desde allí intervendrá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se encuentra ahí, es un sitio, y comienza su intervención. Señora presidenta, solicito la reconsideración de lo votado. La solicitud de la asambleísta Joana Moreira corresponde a proponer, a presentar la moción de reconsideración. Procedo a tomar votación de la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Joana Moreira. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las colules de electrónicas. Tras de existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Gracias. Bien, escuchábamos entonces la petición de la asambleísta, quien representa la provincia de El Oro, Joana Moreira, ha solicitado la reconsideración de lo votado. ¿Qué fue lo que se sometió a votación? Justamente el informe final tras el segundo debate de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil. Decíamos que de 135 asambleístas registrados para esa votación, 132 fueron los votos afirmativos, hubo un voto negativo, cero votos en blanco, dos abstenciones. ¿Qué es lo que procede? Una vez que se ha solicitado la reconsideración, que los legisladores nuevamente vuelvan a registrarse y con ello consignar cada uno su voto. Deberán pronunciarse acerca si dan paso o no a la reconsideración. En caso de aceptar o de apoyar que se reconsidere la votación, esto significa que nuevamente se somete a votación, valga la redundancia, el proyecto de ley. Si no dan paso a la reconsideración, el resultado queda en firme. El artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es la que explica en qué consiste la reconsideración. Cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. Hasta el momento, 133 asambleístas se han registrado justamente para participar en esta votación. Recordemos que en la votación del proyecto de ley se contó con 135 asambleístas. ¿Qué sucede? Si no pasa la reconsideración, pues los resultados quedarán establecidos. Es así que este proyecto de ley se aprobará con 132 votos afirmativos, un voto en contra, dos abstenciones y cero votos en blanco. De allí, el proyecto de ley se enviará al Ejecutivo, desde donde el Presidente de la República, en calidad de colegislador, puede o no realizar las observaciones que considere necesarias. Si realiza las observaciones, puede hacerlo a través de un veto parcial. Por lo tanto, el tratamiento de estas observaciones deben regresar a la Asamblea Nacional. Otra opción que tiene el Presidente de la República es no realizar, no sugerir ningún cambio y enviar el proyecto de ley tal cual aprobó la Asamblea Nacional a su publicación en el registro oficial para que se convierta en una nueva ley y entre de esta manera en vigencia. Hasta el momento, 133 asambleístas se han registrado para participar, para pronunciarse sobre la moción de reconsideración que presentó la Asamblea Moreira. El registro. Señora Presidenta, me permite informar que contamos con 133 asambleístas registrados. Se pone a consideración del proyecto de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración de la votación del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de emprendimiento e innovación para la implementación efectiva del emprendimiento juvenil presentado por la asambleísta Joana Moreira. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignan su voto. Gracias. Bien, en la votación anterior, 135 asambleístas se registraron para efectos de esta nueva votación sobre la base del pedido de reconsideración de lo votado anteriormente. Están 133 legisladores participando. Ha comenzado ya el proceso de las cuatro opciones, dos al menos ya utilizan los asambleístas, el voto negativo, es decir, en el sentido de no apoyar la reconsideración de la votación y hasta el momento tres las abstenciones. No hay votos en blanco, tampoco votos afirmativos. Una votación que avanza justamente muy rápido, ¿verdad, Belguis? Muy rápido avanza esta votación, así que muy pronto tendremos ya los resultados que se anunciarán desde Secretaría General. También llevamos ustedes información sobre la sesión convocada para este día miércoles. Arrancará a las ocho de la mañana la sesión 721 del Pleno de la Asamblea Nacional que tiene en la convocatoria, en el orden del día, el informe de posiciones de los asambleístas que integran la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político relativo a la solicitud de juicio político en contra del doctor Pablo Celi de la Torre, ex contralor general del Estado subrogante de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta es la convocatoria realizada para mañana miércoles 11 de agosto a partir de las ocho de la mañana la sesión 721 del Pleno de la Asamblea Nacional que llegará a ustedes por la señal de los medios legislativos, de TVL, Televisión Legislativa y de la radio de la Asamblea Nacional, así como por la transmisión que se realiza en las distintas cuentas en redes sociales. Me permito informar, señora Presidenta, que contamos con cero votos afirmativos, 130 votos negativos, cero votos en blanco, tres abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción de reconsideración de la votación del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil. Como sea, la Ley Orgánica de Emprendimiento y la Ley Orgánica de Emprendimiento y la Ley Orgánica de Emprendimiento,